La palabra, la legisladora Paola Cabezas. Buenas tardes, señor presidente encargado de la sesión, colegas asambleístas. Gracias, pero no pensé que iba a hablar tan rápido, pero bueno. Colegas, presidente encargado, siempre he considerado que el COTAD es una de las normas más importantes del ordenamiento jurídico y por ello merece que las reformas que se realicen guarden coherencia a los principios básicos, como lo son la descentralización obligatoria y progresiva y el respeto a su autonomía política, administrativa y financiera. Dicho esto, no quiero dejar de reconocer que el informe expuesto en este debate recoge las propuestas de más de 40 iniciativas legislativas que buscan mejorar y fortalecer el código. Pero, para entrar en materia, es necesario realizar observaciones que deben ser analizadas por la mesa. Por ello, me adelanto, y creo que es el sentir de varios de los legisladores, me adelanto en decirlo ahora con mucho respeto, obviamente, que el informe de hoy seguramente no se podrá votar y creo que es necesario porque en mi caso voy a dar algunos aportes que serían muy importantes que se tomen en cuenta y los expondré a continuación. El artículo 34 del proyecto de ley incorpora un capítulo entero sobre planes locales de seguridad y convivencia ciudadana que deben elaborarse en tres meses. Los municipios grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca ya elaboraron y aprobaron sus planes en esa materia. Es imposible que todas las prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales lo puedan hacer, menos con todos los requisitos, contenidos y procedimientos que se proponen. Y peor, cuando ni siquiera el gobierno transfiere a tiempo los recursos que está obligado a transferir a los GATS en apenas tres veces. La seguridad es una competencia del gobierno nacional, no de los GATS. Competencia del gobierno nacional. Esa norma va a ser imposible de cumplir. Va a ser letra muerta. No se puede desviar hacia los GATS la responsabilidad del gobierno nacional. Pero además, incluso los GATS grandes, como el caso de las ciudades que ya mencioné, el procedimiento que se propone le obligaría a volver a aprobarlo, requiriendo incluso validación del ente rector de seguridad ciudadana y luego por el consejo cantonal. Cuando el procedimiento del GATS, que es autónomo, es completamente distinto. ¿Dónde está el procedimiento constitucional de autonomía? Debe eliminarse toda esa sección. Pues la norma actual del COTAD, funciones de cada nivel de gobierno, ya permite a los GATS realizar tareas en materia de prevención en el marco de sus competencias. Pero que se escuche bien, prevención, porque si aprobamos esto como está, ya sabemos lo que pasa. El gobierno le tira las responsabilidades a los gobiernos locales y aquí la constitución es clara. La responsabilidad de la seguridad es del gobierno nacional. Los GATS no tienen competencia de ejercer rectoría en materia de seguridad. El artículo 39 del proyecto, respecto a la expropiación especial que reforma el artículo 596 del COTAD, existe un error de referencia en el procedimiento, que si no se corrige, lo haría inaplicable. En lugar de referirse en el numeral 9 a los casos 4.1 y 4.2, debería decir los casos de los numerales 7 y 8. Es algo de forma, pero si queda así, no podrá aplicarse. Esta observación que realizaré, sí, compañeros, colegas asambleístas, me parece peligrosísima. Me refiero a la disposición transitoria segunda del proyecto, que faculta por dos años de cantonización, aún sin requisito de población. Y dice, dentro del plazo de dos años contados a partir de la publicación de la presente ley orgánica reformatoria en el registro oficial, las parroquias rurales, que teniendo una población mínima de 25 mil habitantes, más de 200 años de parrocalización, hubieran existido como tales antes de la fundación de la República del Ecuador y provengan de culturas ancestrales, podrán promover su proceso de cantonización, aún cuando no cumplan con el requisito de población establecido en el literal A del artículo 22 del Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización. Esto es 50 mil habitantes. Colegas, ¿escucharon esto? Es decir, estamos proponiendo que sin requisitos legales, obligatorios, se abra la posibilidad de parcelar mucho más los territorios, que realmente esto sí es improcedente, es un despropósito. No podemos dar paso a desmembrar ciudades, porque quizás estemos hablando específicamente de un caso, pero cada parroquia que, a decir de la reforma planteada, cumpla los requisitos, vamos a parcelar. ¿Y saben lo que a veces nos olvidamos? Cuando se crean parroquias, cantones, es como que el gobierno tiene que entregar los rubros, los recursos, pero eso implica que le quiten a otros. Eso es lo que no nos estamos dando cuenta, porque el pastel sigue siendo el mismo. El tema es que el pastel se va a cortar en pedacitos más pequeños. Y digo, por ejemplo, mi provincia, Esmeraldas, cuando se crea una nueva provincia, un nuevo cantón, no es que van a quedar los recursos iguales. Se le quita recursos a los demás para permitir la creación de una nueva parroquia o cantón. Esto es un despropósito. No solamente tenemos que pensar en una situación particular, hay que pensar en la gestión nacional y creo que parcelar el país no es lo correcto. Si municipios grandes enfrentan desafíos para gestionar sus competencias y ya vemos municipios pequeños que ahora no pueden asegurar servicios mínimos, lo acaban de reconocer. Municipios que no tienen ni siquiera capacidad económica para gestionar agua potable, alcantarillado. Imagínense en esto, este potencial atomización podría tener efectos negativos en el desarrollo, crecimiento, igualdad e indicadores sociales. Colegas, no se puede tener un régimen de cantonización irresponsable. Incluso se debería ir en sentido contrario, hacer más exigentes los requisitos y procedimientos para crear nuevos cantones, aspectos sobre el cual hay una propuesta de reforma que se debería analizar. Insisto, es un despropósito y debería eliminarse esta posibilidad. Las reformatorias al Código Monetario y Financiero, reformatoria cuarta y quinta del proyecto, que reforman artículos como el 361 y 373 del Código Monetario, facultan a que municipios grandes y todas las prefecturas puedan crear entidades financieras públicas. La posibilidad de que los GATS tengan bancos públicos para desarrollo local no puede ser bajo ningún concepto el criterio de división político-administrativo por provincias. El Ecuador no necesita una veintena de bancos públicos, eso es irresponsable. El criterio para poder tener un banco público debe ser la capacidad financiera y sostenibilidad del GAT. Dicho de otro modo, debe ser para que los GATS que generen suficientes recursos, que tengan recursos propios, no se pueden tener bancos públicos para prefecturas cuya competencia es sólo en lo rural o el desarrollo rural y que no tienen suficiente capacidad de generar ingresos propios para sostener entidades financieras. colegas asambleístas, los que han sido autoridades locales, que hay muchos aquí. Los recursos de la prefectura, casi el 70%, por no decir todos, ¿de dónde viene? El gobierno central. ¿No generan recursos propios? O estoy mintiendo. Tiene un minuto, compañera legisladora. Por favor, señor presidente, regáleme dos minutos, porque esto no es menos importante. Aquí hay algunos, ustedes no generan recursos propios. ¿Cómo ponen en un artículo que las prefecturas generen banca pública si no tienen recursos propios? No pueden. No están en condiciones económicas. Por otra parte, el proyecto de reforma presentado en el 2022 por el entonces asambleísta Pavel Muñoz, propuso un régimen más completo para este fin. En los artículos 22 al 24, que no ha sido reconocido o recogido en su totalidad. Ha sido mutilada la propuesta, la cual era más sólida y completa. Dicho régimen preveía, además, la normativa para evitar que los órganos de aprobación discriminen y bloqueen, por razones de cualquier índole, la posibilidad de crear bancos públicos para las ciudades grandes. Es decir, ser medidos a todos con la misma vara. Este artículo debe excluir a los GATS provinciales. Esas no son competencias. La mayoría, en el 70% de los ingresos, dependen de las rentas del Estado central. Además, muchas prefecturas, en un momento estuvo en una discusión, alguien propuso que a los gobiernos provinciales los debería elegir solamente la ruralidad. Y yo creo que a veces debería ser así. Porque las prefecturas no se dedican a hacer lo que les corresponde, porque obviamente el peso electoral pasa más por lo urbano y no por lo rural, y tenemos estas complicaciones y tienen botadas sus competencias reales, que es desarrollo productivo y vial de la ruralidad. Y ahora le quieren meter más competencias cuando no están... Vaya culminando, compañera legisladora. ...ni en capacidad económica, ni tampoco. Con esto concluyo, señor presidente. La reforma en el artículo 190 ha establecido una obligación del Banco Central del Ecuador de transferir a los GATS los recursos por asignaciones de presupuesto general del Estado los primeros 15 días de cada mes. Miren, colegas, y presidente, esto no es menos importante. Díganle que me dé un minutito más. Porque yo creo que las reformas que están planteando son importantes. Pero en un mundo paralelo al Ecuador de hoy sería favorable. Pero les tengo malas noticias. Probablemente esta sería una de las razones para que desde Carondelet veten totalmente el proyecto de ley. Votar o valorar si esto es necesario o pone en riesgo innecesario la aprobación del proyecto de reformas. Recordemos que este mismo presidente vetó totalmente la ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Este proyecto de ley buscaba asegurar la asignación directa y autonómica de los recursos permanentes, no permanentes, al presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias por participación, legisladora. Bueno, tenía todavía dos cositas que aportar, señor presidente. Tiene la palabra.